Hola, mi nombre es Rubén Farías y este espacio que estamos construyendo se llama Cuentos de la Cuarentena. Lo que dispara este proyecto es por un lado mi condición de población de riesgo que me impide salir y que dada mi oficio de librero tampoco tengo demasiado para hacer. Y un segundo disparador es algo que en su momento hicimos con una amiga, mi amiga Kiki de Montparnasse, que era un espectáculo que se llamaba Te Cuento Algo. La idea en ese momento eran relatos que había escrito yo y la idea era retomar una ancestral costumbre que tiene la especie humana, que es de juntarse alrededor de alguien que cuenta cosas. Esto que en su momento nos ha dado joyas fantásticas como la Ilíada, la Odisea, las mil y una noche, y que precede a la palabra escrita, que es el relato oral, hoy lo vamos a tratar de impulsar con otras herramientas, por supuesto, con las herramientas del día de hoy, pero con el mismo espíritu, que es la intención de contar algo para entretener y que ustedes se puedan reunir de la manera que puedan alrededor de este relato. Así que bueno, les estoy profundamente agradecido que me lo permitan hacer y que me permitan entrar en sus vidas a través de esto y espero que lo disfruten. La profecía autocumplida, Gabriel García Márquez. Imagínense ustedes un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a ocurrirle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, tiene una carambola sencilla y él contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder al pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente. Feliz con su peso comenta, le gané este peso a damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a pasarle a este pueblo. Y su madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, deme un kilo de carne. Y en el momento que la está cortando le dice, mejor corteme dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne, le dice, mejor lleve dos porque hasta aquí llega gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mejor deme cuatro kilos. Se lleva los cuatro kilos y para no ser largo el cuento diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazo. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuanto más calor hace. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz, hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan, sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandonan el pueblo dice que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio. Le dice a su hijo que está a su lado, ¿viste, mijo, que algo muy grave iba a sucederle a este pueblo?